Hola, ¿qué tal? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy vamos a, bueno, voy a una clase, dice que una clase de cocina de comida japonesa, o con amiyaki y esas cosas. Y bueno, como nunca he cocinado en mi vida y soy un completo inútil, voy a ver qué se cuece, a ver si pueden aprender algo y cocinar algo de la comida japonesa en Ecuador. Incluso tengo mi mandil y todo, entonces. Ahorita estamos caminando hacia el lugar en el que vamos a aprender, entonces vamos a una cocina en un edificio, todo demás. Un clase. Clase, una, una clase. Y vamos a aprender. Entonces nos vemos. Bueno, ya llegamos a la cocina. Ya llegué a la cocina. Vamos a preparar, no tengo idea de qué. Ya metieron el plato y todo lo demás. Espero que no me regañen por tomar el video. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y ya vamos a empezar. Salmon, huevo, meboshi, meboshi, like that. Pero hoy, si te gustan, te gustan lo que quieras. Este es el salmón, huevo. Este es el salmón, huevo. Y este es el salmón, huevo, y el salmón. Y este salmón, huevo, y el salmón. Es fácil, pero es fácil para hacer un triángulo. Entonces, puedes hacer dos de los onigiri. Puedes usar el sabor. Primero, tienes que roger la mano. Si no lo haces, lo haces. Para la pintura de la pintura. La pintura de la pintura. Es difícil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Eso es picante. Este es el famoso Konamiyaki. Primero tienes que preparar la masa, aunque no sé cómo se prepara porque no nos explicaron todavía. Luego esa cosa se fría y te comes. 1, 2, 3. 2, 3. ¿Qué es esto? Oil. Salada de oil. Dicen que es aceite. Debería hacer lo mismo también, solo en caso. Este, o sea, el okonomiyaki se hace con algún tipo de harina. Para hacer la masa. Es una harina especial, entonces, estoy grabando la harina que se necesita. Sí. Para hacer la harina. No, I was like saying that this is the flour, the powder that you use to use to make okonomiyaki. Is it any kind of powder or just okonomiyaki powder? Okonomiyaki powder, for okonomiyaki only. Ah, ok, ok. Yeah, so this one is flour, dextreme, pot dextreme, I don't know. Ok. Salt, sugar, tuna, tuna powder, kombu powder, you know kombu powder, seaweed powder. Yes. And then, small fish powder. Mmm, mmm, mmm. Uh, again, tuna powder. Ah, hmm. Many things. So, this one is a tasty flour. Ah, so, 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 this one. Ah, this one, you know, it's very simple, but the taste is, how you say, the soup is very confusing soup. Ah, ah, ah. So, this is, uh, Japanese culture, so, so, this one is not, so, mmm, a big company. Ah, so, that's good. Yeah. But, uh, you're telling me, like, it's, it's easy to prepare this. Hmm? It's easy to prepare, you need this, you put, you put, like, you put this, then your tamago, then? It's okay, and then put, uh, half of pork, and, what's on the street? Uh-huh. Where are you from? Eh, I'm from Ecuador. Huh? Ecuador. Yes, 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 of course, we eat everything, pretty much, but, for example, a snake or nothing, we don't need it, but, of course, we are going to eat it, we can. Huh? Ecuador is, uh, South America, so? Yes, yes. Where do you eat this? Yes! What do you want? Ah, so. My, my, my image is, octopus and squid is, every people, oh, fearful, okay, Italian, Japanese, Chinese. Yeah, as long as we eat it, like, maybe, boiled or fried, it's okay, but raw, 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 raw. Oh, sometimes we eat it in sashimi, eh? Ah, so. Of course, I, I like to eat it, I should. That's enough? Okay. Yes. Okay. Ok. This is salt, salt, salt... We're preparing, with salt, today, we're going to make a trip. Ah, I'm sorry. I'm speaking Spanish, sorry. I'm speaking Spanish, right? Ah, many thanks. Thank you very much. Thank you. Thank you, Yoko. Thank you very much. Uh, that's... Let's go. Let's go, let's go. Let's go. Hello. Hello. Hey, how are you? Esto de aquí lo llaman bonito. Son pequeñas láminas como que de pescado. Pero cuando se ponen encima de algo caliente, como que empiezan a moverse, así como si estuvieran vivas. Pero no, no, no le están. Y es súper rico. Miren, se están moviendo solo. Es como si estuvieran vivas. Dancing, dancing. Pero está bien. No se puede comer si no está vivo ni nada. Con lo quisquilloso que son con la comida. Esto es delicioso. Bueno, espero no llamar la atención. El evento ya se terminó. Hicimos, bueno, hicimos onigiri, luego con amiyaki, yakitori. Tomamos un poco de té. Y la pasamos bien. Mientras nos presentábamos todo el mundo, hicimos una presentación. Cada uno de nosotros. Hablando de nuestras cosas, de nuestros países y todo. Entonces, eso. Sí. Creo que de aquí ya, bueno, supongo que ya nos iremos. Y bueno, eso creo que es todo. Muchas gracias por acompañarme. Deja tus comentarios. Cualquier cosa, pues nos... Te responderé. Muchas gracias. Y bueno, un ecuatoriano en Japón. Y nos vemos la próxima. Es que es nuestro tren. No, ¿verdad? Maybe. Damn. Wow. Big. Let's go, catch. Gracias.